Los grandes desvíos de nuestra existencia son totalmente casuales. Si ese día no me hubiera caído un libro, Julia, hubiera conocido a Paul o mi vida hubiera tomado otra dirección. Karen. Vas de paquete. ¡Cabrón! Karen. Te toca. Conduzo yo. Debería recuperar el 80% de la movilidad en la mano derecha. Mi mujer es pianista. Y otra cosa, estabas embarazada. Lo siento. Estoy embarazada. Estoy orgullosa de ti. Y tú vas a tener a la mejor mamá del mundo. Quiero que tengamos un hijo. No voy a boicotear mi carrera por un hijo que no sé ni siquiera. ¿Eso es lo que piensas? Solo quiero que seas feliz. Brindemos por la gira internacional de la gran Julia Sorel. Da igual el camino que elijamos. Es la vida quien nos lleva. Así que no tuve un jejejo. Y es la vida que Stan. No voy a boicitar a la izquierda. No voy a boicitar. No voy a boicitar. Debería que se me traiga. Y tampoco la tuve un hijo que te la cuja. Y, no, no voy a boicitar a la bra! Gracias.